Bienvenidos a una nueva edición de Younique, reflexiones inspiradoras, por Kia y Singular. Reflexionar siempre resulta útil, pero si además lo haces junto a personas que ven la vida desde diferentes puntos de vista, esas reflexiones se enriquecen y se vuelven inspiradoras. Y eso es lo que Singular junto a Kia quieren ofrecerte con la ayuda de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Younique. Hoy le vamos a dar un ritmo diferente, vamos a mezclar muchas cosas, pero seguro que va a sonar bien. Cuando conozcáis a nuestro invitado, os vais a dar cuenta, no por mí, que no distorsiona. Carlos Gin, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí empezamos siempre igual y creemos que todos somos únicos. Entonces la primera pregunta es, ¿te consideras único? Yo creo que todas las personas son únicas y creo que además estamos en un momento en el que se intenta unificar todo en una sola cosa y creo que lo más bonito que tienen las personas es que sean diferentes y desde esa diferencia practicar el respeto. Entonces yo creo que todos somos únicos y yo creo que cada uno nos tenemos que levantar por la mañana y valorar lo único que tenemos cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho por las mañanas cuando me levanto, enfocarme, crear muchos castillos en el aire y ir a por ellos. Entonces me parece que es una herramienta fundamental el sentirte único. Y bueno, hemos ido aprendiendo mucho más, nos conocemos hace tiempo, hemos coincidido en alguna. Estaba ahora comentando antes que recuerdo que creo que la última vez que estuvimos juntos estabas dándome órdenes en el sentido de, a ver, bota el balón, bota más fuerte, ahora a ver cómo suena la zapatilla en el parquet, porque estabas intentando coger esos sonidos de cara a aquella, ¿no? Una canción, un ritmo que fue 2014, ¿no? ¿Sería para el Mundial? Sí, era para el Mundial o para... Sí, me lo pasé, Pipa, porque además es que es muy divertido con los deportistas, que siempre que me veis cuando voy a hacer algo es como, ¡buah, viene Carlos, ya verás tú! Y todos decís siempre, yo es que tengo muy poco ritmo, yo tengo no sé qué, tengo mal oído y tal. Y en el fondo nos dais cuenta que uno de los atributos más importantes del deporte es la psicomotricidad y el ritmo. Entonces, en el fondo es muy fácil, o sea, simplemente ir votando, 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 aunque luego yo hice ahí algunos ajustes y quedó muy divertido. Y cómo entender que al final para nosotros un bote de balón tú lo estabas totalmente viendo de otra forma diferente, ¿no? O sintiendo de otra forma diferente. Pero esa innovación, ese talento, el ser una persona yo creo que muy abierta, pero nos vamos unos años atrás, aparece internet... Igual te diste cuenta que muchos otros, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso cuando aparece, cuando te empiezas a dar cuenta de que igual había que cambiar un poco el rumbo en aquel momento? Sí, o sea, esto... Yo llevo desde el año 97 haciendo música y después de 13 años, más o menos, 12 o 13 años, yo trabajé muchísimo como productor, sacaba mis discos, hacía bandas sonoras, o sea, trabajaba un poco... He tenido mucha suerte en la vida y no me podía quejar. Pero sí que hubo un cambio, hubo un punto de inflexión en el que tuvimos que adaptarnos, ¿no? Porque yo creo que el comportamiento de la gente al final no siempre es el mismo, no va a la tienda de discos a comprarse la canción, no consume la música de la misma manera y entonces vivimos un cambio muy, muy heavy en esa época que fue el momento en el que de repente tú entrabas en internet y tenías toda la música, ¿no? Entonces yo creo que hubo un enfoque erróneo por parte de la industria, que es absolutamente normal, porque al final tú estás acomodado a hacer los discos de una manera, sale un disco, compongo, grabo, hago una gira, vuelvo a hacer otro disco... O sea, era un poco la visión, digamos, del productor, digamos, de antes, ¿no? Esa era la visión, ¿no? Y entonces de repente tú tenías todo, o sea, tú entrabas en internet y creo que en vez de utilizar, como ahora se hace, internet como una herramienta, se utilizaba como un enemigo. Y yo no estaba para nada de acuerdo con esa filosofía, porque creo que precisamente si yo tengo mi agenda y tengo que llamar a un músico y tengo que decir, tú imagínate que tú tienes un equipo de baloncesto y tienes a tus colegas, que les conoces, que tienes su teléfono y que estás acostumbrado a trabajar con ellos, imagínate que lo haces colaborativo y de repente empiezas a buscar... Tú lanzas las propuestas a través de internet y tu agenda se convierte en una agenda de millones de personas y descubres mucho talento, que es lo que me ocurrió a mí. O sea, que en vez de demostrar... Intenté demostrar que la red estaba llena de talento, no de piratas. O sea, estábamos buscando y la industria a la vez estaba diciendo es que pirateas, vas al cine y de repente te encontrabas un cartel como diciendo eres un ladrón y me pongo mi entrada. O sea, justo yo que vengo al cine me pones un anuncio como... Era todo muy agresivo contra el tema de la piratería, que yo estoy en contra, pero creo que había que reeducar de otra manera. Había que demostrar que tú podías conectar gente, incluso tener un Spotify como tienes ahora, que tienes millones de canciones o millones de herramientas que tienes para disfrutar la música de una manera distinta. Entonces había que dar un cambio. Yo creo que ese cambio era fundamental porque creo que la industria se estaba quedando muy atrás. Ahora, evidentemente, podemos estar hablando ahora de los problemas que genera toda esa digitalización sobre la música y los algoritmos y todas estas cosas que son apasionantes, pero tienen una parte que a mí me llevan al principio de la conversación, de lo únicos que somos. Y el problema es que nos están haciendo a todos entrar en el mismo embudo, que nos gusten las mismas cosas y creo que hace falta un poco hacer un poquito de rebelión contra eso. Pero bueno. No, no, lo tenía como algo para esto. ¿Por qué crees? Porque yo creo que ahora mismo es lo que dices. Nos filtra la música, da la sensación de que la música es más parecida o parece que a todos nos están haciendo que tengamos los mismos gustos. Y bueno, ¿cómo...? Es más barato. ¿Es por eso? O sea, esa era la pregunta un poco. ¿Por qué esta tendencia? ¿Cómo podemos cambiar eso otra vez? ¿Es el consumidor o es que nos están haciendo que nos guste porque es lo que hay? ¿Hay menos creatividad? Hombre, yo creo que el ser humano es muy inteligente. Mucho más de lo que parece. Y el ser humano tiene la capacidad de cuando le pones contra las cuerdas cambiar las cosas. A mí sí me parece significativo. Acabo de alabar todo lo que es el tema de las redes, de las plataformas, de las pelis, la cantidad de cosas que podemos ver, disfrutar. Pero sí que yo estoy preocupado con la obsesión que tienen las plataformas con nosotros por las cosas que nos gustan. Hay algo que tiene la inteligencia que es artificial en todo esto. Es artificial. Cuando dejes ser artificial, entonces serás humano. Entonces, que la inteligencia artificial esté constantemente recomendándote esto es lo que te va a gustar a esta hora del día, te vas a poner esta canción, porque eso precisamente pierde el factor X que tienen los humanos, que es... Aunque a ti te guste esta música, yo te voy a recomendar esto porque tengo la corazonada. Fíjate cómo es la expresión. Corazonada. ¿Qué es lo que no tiene la inteligencia artificial? Corazón. ¿Qué es lo que tenemos los humanos? Corazón. Nos movemos muchas veces por esa pasión, ese instinto. ¿Qué es lo que nos diferencia? Entonces, que tú escucharas 20 grupos totalmente distintos, venía porque tenías diferentes amigos que te iban llevando a recomendaciones que les daba o esa pasión por ese grupo que yo podría tener con Nirvana, me hacía convencerte que tenías que escuchar a Nirvana. El algoritmo le cuesta mucho, le cuesta mucho porque no sabe, no tiene esa manera de funcionar. El algoritmo analiza lo que has escuchado, hace una serie de cálculos y te dice, te va a gustar esto, 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 pero algo que sea absolutamente irruptivo es muy difícil que te lo recomiende y por eso tú coges la lista de Spotify ahora mismo y las 50 primeras canciones son muy parecidas entre sí. Y con todo esto que me estás contando, cómo ha sido... Es quizá una mentalidad diferente desde el principio, disruptiva, como dices, has ido entendiendo quizá esta música de forma diferente. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las cualidades de este productor, digamos, 4.0 o 5.0? No sé en cuál estaríamos ahora mismo que te hacen ser diferente. ¿Es volver un poco atrás para ser diferente de lo que hay ahora? ¿O cuál es tu forma de trabajar? Yo creo que es no conformarme. O sea, yo no intento no conformarme. Creo que tengo mucha suerte al tener ilusión. O sea, la pasión, la ilusión, el que te despiertes. Yo tengo 48 años. Ahora he pegado un cambio en mi carrera bestial. O sea, me estoy dedicando 100% al cine, a las series, a la música de películas y tal. Y tengo una ilusión como si... Que me recuerda cuando tenía 18 años. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer constantemente es ilusionarse. Lo que hay que hacer constantemente es, en el momento que te sientas, que estás un poco acomodado, cambiar o buscar retos distintos. O sea, yo no hago las cosas mejor que otros, pero ni de broma. Lo que sí intento hacer es estar en constante cambio, intentar que las cosas... Bueno, esté un poco fuera de mi zona de confort para estudiar, para tener que aprender, porque es lo bonito. Yo en plan abuelo, si me pongo a contar las cosas ahora, digo, ojo, es que empecé empujando cajas para subir en los conciertos. He sido... He tocado la batería con hombres G porque un día Javi no podía tocar. He sido productor, ahora hago cine, he trabajado en televisión. Entonces, esto al final es como una manera muy empática de entender la industria porque estás en todos los puntos de vista y te hacen entender las cosas para luego trabajar de manera más espontánea. A mí me gusta trabajar mucho de manera espontánea, no ser prepotente, por decir, no, yo como llevo 20 años... La primera idea que me sale es la que utilizo porque creo que esa prepotencia natural que tienes, ese conocimiento, que no es prepotencia, ese conocimiento al final sale de manera espontánea. Entonces, la primera respuesta, la primera melodía que te viene a la cabeza cuando tienes que hacer algo. La valentía de, oye, vamos a hacer un proyecto de música con el sonido de las zapatillas, con el balón. Estos son todo ideas que tienen que... que pasan por la cabeza y no analizas. Salen, las coges y entonces utilizas todo tu conocimiento para ello. Entonces, esa es mi manera de trabajar pero que creo que es extrapolable prácticamente a todo porque es muy importante que entendamos al que tenemos enfrente. Y con eso, con eso, yo creo que hay muchas... Yo creo que te has creado, ¿no? Hay una marca personal, ¿no? Carlos Ging, una marca que va asociada, yo creo, en muchos, como dices, en muchos puntos de música, de película, de banda sonora, de lo que sea. Es una receta un poco de éxito, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto? Porque nos has contado un poco qué es lo que está dentro de Carlos, cómo piensas cuando estás produciendo, pero... ¿Y cuándo colaboras? ¿Cuándo trabajas con alguien? ¿Cuál es el secreto para que la gente quiera asociarse a ti, en este caso, y a tu equipo? Es muy, muy, muy complicado. Ayer tenía una conversación muy bonita con un amigo y hablábamos de... ¿Por qué las canciones? O sea, ¿por qué los músicos? O ¿por qué los...? La diferencia que hay entre la expresión y la comunicación es que hay... Vuelvo al factor X. Es que es tan complicado saber cuál es la clave del éxito. Muchas veces las fórmulas que se utilizan en deporte se replican porque ha funcionado y de repente haces exactamente lo mismo y no vuelve a pasar. Entonces, todo ese mundo de etéreo que no comprendemos, al final, intentar replicarlo para la clave del éxito es muy complicado. Yo tengo... un diagrama, un esquema que es yo voy de aquí a aquí en la vida. Yo nazco aquí y tengo que llegar hasta aquí. Entonces, intento trazar una línea recta. Muchas veces... Muchas veces no. El éxito siempre se está moviendo. ¿Vale? Entonces, el éxito va así. Tú no sabes por dónde va el éxito. Entonces, tú cuando replicas fórmulas y vas detrás del éxito, nunca lo coges porque cuando ya la moda se ha puesto aquí, la música esta se escucha aquí, se mueve. Quizá porque cada uno es único en lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque es posible replicar algo aunque haya salido bien antes la persona, si no es la misma persona probablemente, o incluso la misma persona en momentos diferentes de su vida. Claro. Por eso yo intento que mi camino sea este, de aquí a aquí. Va a haber épocas que voy a estar muy lejos del éxito, pero te aseguro que en la vida, si yo voy mi camino en la vida, voy a... De repente, uy, mira, el éxito se ha cruzado conmigo. Normalmente, el que va detrás del éxito está todo el día detrás, está buscando el éxito y entonces al final no coincide. Por eso, la fórmula, o sea, ve por tu camino, ¿sabes? O sea, es como vete de frente, vete de frente e intenta llegar a tu objetivo. Que no te despiste nada en la vida porque ahora se lleva esto, ahora se lleva esto otro. Es muy complicado, pero yo creo que la constancia es la clave del éxito porque en algún momento ese éxito va a pasar por aquí. A lo mejor te tiras tres años que la música que haces no gusta. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón y ahora es la clave del éxito, ¿no? O sea, es como que pues estoy ahí aguantando algún... He tenido algún rocecillo con el reggaetón y tal, pero me cuesta mucho. Entonces, bueno, yo voy a seguir. Estoy seguro que lo que yo hago pues volverá en algún momento. Entonces, hay que intentar no tener prisa. ¿Y es eso lo que le cuentas? Porque quiero cambiar un poquito... Porque sé que haces campamentos con chicos, con el tema de la música, la educación y quería preguntarte un poco eso, enseñar a los padres que muchas veces el que la música puede ayudar y es otra forma y cómo, uno, cómo lo haces sería, o por qué te tomas esa decisión de empezar este tipo de campamentos. Al final, yo en mi caso hacemos campamentos y muchas veces es lo que yo digo, la excusa es el baloncesto. Al final, son niños que están en una edad en las que se le pueden inculcar muchísimos valores, que les podemos educar en esos valores importantes, porque son un poco el futuro. Pero, ¿cómo ves esa relación y cómo se podía incluir quizá más la música, utilizar más la música en la educación de los jóvenes, digamos, aquí en España, o de los niños? Sí, o sea, el campamento lo pusimos en marcha, no lo hemos hecho todavía por el tema del COVID, no lo pudimos hacer, pero sí que he hecho muchas prácticas, hemos hecho muchas... Yo trabajo mucho en el colegio de mis hijos, hemos hecho muchísimas actividades de co-creación. La música tiene algo muy especial, este es un tema que a mí me apasiona, pero no porque sea músico, sino porque soy padre. La música tiene la capacidad de ayudarte a ser mejor persona. La música, tú no la estudias para tocar un instrumento bien, la música la estudias porque te revuelve la cabeza de tal manera que te hace entender un lenguaje que todo el mundo siente de alguna manera, pero casi nadie entiende. Entonces, es una extracción para la cabeza bestial, o sea, es un gimnasio para la cabeza bestial. En Suiza, creo que hicieron un referéndum para cambiar el sistema educativo y aumentar las horas lectivas de música, pero no porque quisieran hacer más orquestas, sino porque ellos consideraban que hacían mejores a las personas. Entonces, es un juego muy divertido, es un lenguaje muy divertido, tiene esa capacidad, sobre todo, de expresar sentimientos sin palabras, y sobre todo, tiene la capacidad de atraparte, o sea, las palabras son muy bonitas y cuando tú las palabras las utilizas de manera no cotidiana, consigues cosas maravillosas, con la poesía, con el paralelismo que hay entre, la similitud que tiene con los sentimientos en cuanto a la música. La música no necesita palabras, no necesita palabras y consigue ejercitar muchísimo. Tiene una capacidad, mira, desde el punto de vista de trabajo en equipo, de empatía, entender, de agilidad, de matemática, es la actividad más matemática que hay. Todos los ábacos, todos estos sistemas que se están utilizando actualmente en educación para abrir un poco la mente de los críos, tienen un paralelismo con lo que es un pentagrama. Cuando ves a un director de orquesta que lee 47 instrumentos a la vez y va leyendo así según va tocando, tú no te puedes imaginar el Tetrix que tienes ahí montado. Pues esto es muy parecido, entonces, es como una gimnasia muy divertida porque estás ahí tocando, mirándote, estás coordinándote y estás utilizando un lenguaje absolutamente distinto. Y te voy a preguntar, ¿cómo lo enfocáis con los niños? ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, son juegos y ponerlo muy fácil. Uno que hicimos muy bonito en el colegio, hicimos una canción que se llama Dare to Help para trabajar un poco el tema de toda la agresividad esta que está habiendo desde que se meten en WhatsApp, el bullying, todo este rollo. Y entonces, lo que hacíamos era una base y entonces, por grupos, hicimos un juego en el que eran como diez grupos de diferentes edades los mezclamos en edades y los separamos en grupos y cada uno de ellos escribía. Tenían que escribir primero parte de letra y luego comprobarlo. Entonces, yo les ponía las bases y iba más o menos soltándoles un poco la idea, pero ellos simplemente pues de repente empezaban cada uno a hacer una frase y como todos trabajaban sobre la misma armonía, ellos mismos se sorprendían cuando de repente decían su frase y la del grupo que estaba en otro aula de repente entraba perfectamente porque seguíamos una serie de reglas musicales que ellos no habían percibido que esas reglas musicales eran las mismas pero al cantar sobre la misma base al juntar la frase uno de un grupo con la frase dos de otro grupo con la tres de otro de repente decían es que tenemos una canción y al final escuchas la canción es una canción preciosa donde unos rapeaban otros cantaban se expresaban te ayuda muchísimo también el hecho de ponerte delante de un micro como me estabas contando antes que estos minutos son los peores que no pues a mí me pasa lo mismo cuando te veo que te vas a poner delante de una canasta en un tiro libre con 50.000 personas ahí o 20.000 personas viéndote esto ayuda muchísimo a eso a perder ese miedo te tienes que colocar delante del micro y la gente normalmente le tiembla al labio a los niños entonces esto se inicia al final esa primera palabra eso pues a los niños es importantísimo que se acostumbren a ponerse delante de ti y explicarte algo pues un ejercicio que es una verdadera putada porque es muy duro es venga cántame algo pierde la vergüenza y canta ponte delante de un micrófono yo tengo una experiencia hace poco de cantar y bailar pero les lo dejamos para otro día sí salió genial ¿cómo es la adrenalina después? voy a poner un ejemplo muy chorra ¿cómo es un karaoke? ¿cómo es cuando terminas una canción en un karaoke? es como esos minutos en los que sale tu nombre están tus colegas está todo el mundo me pasa a mí que yo estoy acostumbrado a subir a escenarios pero me sube un karaoke donde están mis amigos y de repente haces así y terminas y haces como que bien me quedo te relajas después es como ahora puedo respirar vale bien malo pero lo hemos pasado y no pero lo que me parece increíble escucharte o sea me encanta porque has conseguido premios o has estado nominados en Grammys de todo y realmente me parece alucinante que sigas pensando que sigas trabajando que sigas con esa misma con esa misma misión pero sobre estos premios nominaciones ¿cómo te han afectado? ¿cómo han afectado a tu trabajo? porque todo el mundo se lo toma de forma diferente pero bueno ahí sigues pensando en los niños en hacer un campamento en seguir educando con esos valores cuéntanos un poco cómo te han ido afectando cuando los has ido consiguiendo ¿no? bueno los premios evidentemente son maravillosos son como los títulos al final tú cuando practicas deporte y quien diga que no es así me parece un poco o sea el reconocimiento es la parte más importante de cualquier persona que tenga algo que hacer en la vida pero el reconocimiento yo siempre digo lo mismo ¿no? que al final el premio es un poco el he trabajado tanto hemos sacrificado esto, esto, esto he tenido que dar el máximo aquí tengo esta ambición y llega y es como vale esto que hemos hecho merece la pena de una forma es decir aquí hemos llegado pero es ahora hay que seguir no me puedo quedar ahí y hay gente que no es capaz que una vez llegas parece que como que te relajas y yo creo que esa es clave es como la primera vez que yo que sé juegas tu primer partido y la gente te empieza a reconocer y de repente encuentras frases de gente por la calle que de repente te dicen algo que es realmente bonito o sea ese es el primer reconocimiento cuando alguien ha visto en ti algo que que ni siquiera tú te has dado cuenta o sea eso es un premio maravilloso ahí empiezan los premios y luego están los grandes reconocimientos yo creo que es bueno al final es como llenar las vitrinas para un deportista tener las vitrinas llenas no es porque la ambición te ha llevado a quiero más sino he estado más tiempo porque para tener tantos premios necesitas tiempo para mí el mayor éxito no es que me hayan dado un premio a ondas hace 15 años es que igual dentro de 20 consiga un premio chiquitito porque eso quiere decir que sigo o sea seguir para mí es una motivación extra ese reconocimiento pues público y está muy bien hay algunos premios que tienen más reconocimiento porque están trabajados más como esa frase que te digo cuando estás y de repente hay alguien que se acerca y yo joder tío te he visto ahí hoy te he visto que estabas un poco triste pero de repente he notado que has jugado mejor y de repente dices tú ostras como te has dado cuenta pues hay premios que son así que saben llegar al sitio hay otros que son más marketingianos y que bueno que es para agilizar para darle vidilla a la industria pero sí que vamos no sé yo creo que es que ahí hay un paralelismo con el mundo del deporte bestial o sea como es totalmente como tiene que ser o sea es lo difícil dímelo sabes que te tengo aquí como es de repente estar ahí no yo creo que eres el mejor del mundo para mí exactamente para mí es eso porque yo creo que no te das cuenta o nosotros y hablo encima no solo individualmente sino como mi equipo la generación porque el trabajo en equipo que decías al final es el premio de todos estábamos allí éramos 12 pero éramos el staff y era todo el mundo y es un poco eso yo creo que no te lo esperas en el sentido de tú estás trabajando tú das el máximo cada día tú llegas vas ganando partidos que igual quizá en el baloncesto o en el deporte tenemos objetivos un poco igual más a corto plazo porque es justo tienes que ganar este partido ahora mismo y quizá no sé si en vuestro caso igual una canción igual es un poco más largo él sale la gente empieza a conocerlo igual luego hace nosotros es bueno o ganas o pierdes aquí está es hoy ahora mismo necesito una respuesta y la sensación es esa yo creo que la sensación fue de esto es increíble y hay que volver a hacerlo o sea es esa sensación porque has trabajado tanto que empiezas a pensar y yo a mí lo que se me pasaba por la cabeza tenía mis bueno en aquel momento que has dicho campeón del mundo estaban mis padres sé que todos mis amigos estaban mirando y lo que se te pasa es cuánto tiempo he perdido con ellos porque tenía que entrenar qué he hecho de viajes cuánto tiempo no he estado en casa no sé era como se te pasa todos los ratos duros ¿no? de que la gente no ve y dices pero es que merece la pena es que es muy muy bueno y lo que dices esos reconocimientos son son muy muy especiales pero creo que es más difícil luego el eso la sensación de acabas levantas el trofeo y dices bueno vamos a empezar otra vez ¿no? que esto que ha estado muy bien muy bien el recorrido ¿no? ha estado muy bien el recorrido ha sido increíble la verdad que eso es lo importante y lo que acabas de decir que es mucho tiempo conseguir un éxito una vez pues es algo que no te iba a decir porque nunca van a ser suerte ¿no? porque yo creo para llegar aunque sea una vez hay muchísimo trabajo detrás para cualquiera pero si encima eres capaz de mantenerte en ese nivel e ir consiguiendo lo que dices aunque sea más pequeñito pero si dentro de X años vuelves a tener otro es un reconocimiento que dices es que es mucho más ¿no? bueno es la demostración absoluta de que te gusta lo que haces ¿no? exactamente el buscar yo por eso muchas veces cambio de actividad para para o sea a veces juego de base a veces me pongo de pivot que en alta competición es imposible la diferencia es que en la música no vas contra nadie ¿sabes? no tienes un equipo delante al que tienes que ganar entonces esa sensación a mí me gustaría que ocurriera he visto algo similar en el mundo de las batallas ¿sabes? las batallas de gallos todo este tipo de cosas porque si hay una competición directa lo tengo que hacer mejor que el otro pero en general no lo hay a mí me da un poco de envidia porque a mí me encanta me encanta competir o sea yo soy muy competitivo entonces es algo que no se pierde además si no 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 o sea te lo digo porque en mi caso creo que eso es la clave ¿no? yo creo que tienes que ser competitivo quieres ser pero no solo con el rival o sea si soy competitivo conmigo mismo de esto no me ha salido bien lo tengo que hacer mejor ¿no? y ahora me pasa con mis hijos o sea en el sentido de si tenemos que jugar a algo a ver porque son mis hijos pero si puedo la competencia en los pequeños es muy importante y entonces es intentar es esa sensación de querer porque quieres mejorar ¿no? quieres seguir creciendo y seguir aprendiendo y eso es pero vamos a volver un poco atrás que lo hemos comentado antes yo recuerdo al principio ¿no? Joaquín Luqui o Tony Aguilar ¿no? y escuchabas los 40 y escuchabas la canción que se ponía de moda y luego ellos te anunciaban ese disco y luego tú pues uno u otro pero ibas a la tienda eso por supuesto como hemos hablado antes pues hemos perdido ¿no? esa esa forma de no sé si de ver la música o de entender la música ¿no? por lo que hemos comentado del algoritmo pero si te pones hacia el futuro ¿qué ves? ¿crees que volveremos un poco más a eso o este algoritmo va a seguir mejorando y si es posible? bueno yo creo que hay hay dos cosas importantes has dicho dos cosas muy importantes es una forma de ver la música la música ya no se escucha la música se ve antiguamente la música se escuchaba el sitio donde más música se escucha ¿sabes cuál es? ¿cuál es? YouTube si tú coges todas las escuchas de música todos los visionados de música que hay en YouTube suban más que todo el resto de plataformas juntas con lo cual la música es visual a día de hoy ese es el cambio el gran cambio que ha habido o sea que antes pues podías ver un videoclip como decías de repente una entrevista yo creo que eso no se va a perder yo estoy convencido que no se va a perder porque al final cuando tú conectas con una canción el consumo es el mismo antes tenías que ir a una tienda a comprarte el disco ahora tienes la canción es un poco más efímero yo creo que el algoritmo tendrá que cambiar hacia lo que decíamos antes a intentar hacer las cosas un poquito más de corazón o sea el objetivo del algoritmo para mí es que tenga corazonadas ¿vale? que viva un poquito más de la pasión humana pero sí ha habido un cambio bestial pero también por culpa de la propia industria o sea tú antes hacías un disco tenías que componer doce canciones y ya había un objetivo detrás del equipo de venta que buscaba los singles tú coges Thriller el disco de Michael Jackson y es que es todo singles o sea son grandes discos porque todo lo que tiene son grandes canciones entonces la industria poco a poco fue tornando hacia necesito que tenga dos canciones o sea yo he oído esa frase con algún director de marketing o algún director artístico el decir es que me falta me falta un single no es que falta un single es que el disco entero tiene que ser mejor entonces ya ahora vivimos en la cultura del single ahora ya es una canción o sea a mí por ejemplo Rosalía me vuelve loco y cuando sacó El mal querer me pareció una obra de arte una auténtica obra de arte y ahora ella está picoteando en el mundo del single que es lo que hace falta o sea no digo que esté mal hecho pero pasa a una Champions brutal está en una liga increíble pero yo estoy deseando que vuelva a hacer una obra de 45 minutos de 50 minutos donde hay una canción detrás de otra que te va contando una historia yo por eso me he metido en el cine porque es la manera de componer sobre guión de hacer música que dure una canción que dure una hora no que sea una canción de tres minutos y es lo más parecido que había a lo que se hacía hace miles cientos de años que son las óperas que al final son obras que duran pues eso una hora una hora y media entonces es volver a esa manera de crear yo sí pienso que a los grupos a los artistas les gusta hacer obra completa ¿vale? pero creo que estamos en un momento bueno que es más importante es muy parecido a lo que pasa con los influencers yo hablo de influencers y influentials o sea gente que tiene capacidad realmente de decir algo y gente que tiene mucha audiencia porque maneja el medio ¿vale? hay gente que maneja muy bien el medio ahora es más importante manejar el medio que lo que cuentes si tú manejas bien el medio y estás delante de un TikTok hagas lo que hagas hagas lo que hagas vas a llegar porque manejas esa comunicación ¿vale? si tú tienes algo muy importante que decir y lo dices en TikTok y no lo dices con el lenguaje de TikTok estás muerto o sea es así entonces creo que esto cambiará a que bueno las nuevas generaciones vendrán preparadas para saber hablar en ese medio por eso decía antes que es muy importante para nuestros hijos que aprendan a expresar porque muchas veces es mucho más complicado vender que saber ¿vale? puedes saber mucho pero no saber venderlo y al final es un fracaso es una pena porque te quedas sin ello entonces yo creo que ahora hay mucha gente y genera mucha polémica ¿no? que de repente están los youtubers no sé qué que es gente maravillosa que están haciendo sus cosas en su casa y lo hacen muy bien pero creo que cuando de repente alguien ultra interesante sepa manejar ese lenguaje se come la audiencia seguro para mí el ejemplo de Rosalía es eso es una gran artista que encima tiene mucho conocimiento de lo que hace es una tipa que se ha estudiado el flamenco que se lo ha currado muchísimo que sabe yo creo que sabe más palos de flamenco que muchos flamencos ¿vale? porque lo ha estudiado lo ha trabajado su primer disco es como su trabajo de fin de carrera y encima tiene algo que es que maneja el lenguaje maneja el lenguaje de la gente joven no es un friki artista que está metido en su disco haciendo su cosa y ahora va a hablar y de repente es como o tímido se pone aquí no bueno es que es el estoy haciendo una retrospectiva no 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 es una tía que se pone aquí con sus uñas y tal así que es lo que le mola a la gente joven y habla y utiliza las redes sociales como se utilizan ahora para mí esa es la clave del éxito tiene un poco todo lo que hace falta ahora mismo para y lo acabas bueno lo iba a comentar pero es que al final con todo el respeto como dices parece que ahora como no te voy a decir que es más fácil pero es como soy capaz de bueno voy a hacer algo voy a coger un equipo que igual es más fácil de conseguir que antes voy a ver cómo suena o hacer que suene algo bien y a ver si suena la campana porque como dices si soy capaz de hacer llegar a más gente con el tema de las redes sociales igual ahora tienen algunos más posibilidades que tenían antes porque antes solo llegaban quizá los que eran buenos de verdad bueno es que ahora tienes otra otra ecuación que es el lenguaje la comunicación el do yourself o sea al final tienes que estar trabajando muchas veces en ti mismo eres tu propio director de marketing cada cosa que haces cada acción que haces en las redes sociales al final es tu identidad es lo que ha dicho de Rosalía es que ya lo ha estudiado es que ya lo ha vivido es que ya sabe pero puede salir alguien como Rosalía que igual no lo ha estudiado pero tiene las posibilidades de hacer un no sé si un single pero es que es muy en esa manera de comunicar que creo que vivimos en el estamos en el paradigma perfecto de cambio de la televisión la radio estamos constantemente creando podcast o entrevistas como estas que antes dependías de una estructura de una audiencia y ahora tú puedes hacer lo que te apetezca tienes la ventana abierta para poder utilizar tu propio medio de comunicación entonces esto genera un cambio en la sociedad muy bestia o sea no hay ninguna película del pasado que hablara del futuro que pinte el futuro como lo estamos viviendo o sea no hay ninguna película del pasado donde tuviéramos un iPhone ninguna o sea que tuviéramos una especie de artículo que podemos hacer prácticamente de todo había así el zapatófono imagínate la gracia de tal no sé qué saco un teléfono y es lo más parecido al teléfono móvil que había antes porque había como teletransporte pero lo que realmente ha cambiado el comportamiento de la gente está en las horas de uso del móvil en la conectividad en lo que quiere hacer ahora nuestro amigo Sakenberg de meterte en un mundo absolutamente virtual es una historia a mí no me yo soy cero carca o sea soy pero creo que hay esto genera una competitividad ¿vale? para que hagamos las cosas mejor no es ir contra lo digital ni muchísimo menos pero esto te hace que las experiencias en vivo muchas veces sean mejores si vas a un cine de estos ahora que puedes comer y tomarte no sé qué y tal y cual estás ahí sentado y los pies así esto lo genera que los cines tienen que actualizarse tienen que dar una oferta mejor y esto es fruto de la competitividad contra las plataformas de quedarte a ver el cine en casa sé que voy a tocar algo que acabas de decir vamos a ir un poco atrás por lo que hemos pasado lo dices del futuro también teníamos una pandemia que hemos pasado hace poco y se hicieron muchas cosas de resistiré la música estuvo la cultura hubo mucha gente que colaboró muchísimo porque había no sé por entretener al mundo por darle a esas personas que estaban encerradas por lo que fuera ¿qué ha quedado de eso? ¿sigue quedando esa colaboración entre lo has notado ¿ha parado cuando hemos vuelto a bueno o estamos volviendo a la normalidad o sigue o ha valió para algo digamos? bueno yo creo que ha valió para lo más importante que es para valorar para valorar lo que tenemos para valorar lo que es tomarte una cerveza con un amigo en una terraza es que esas cosas que muchas veces vas perdiendo un poco bueno cuando repites algo que te gusta mucho parece que deja de gustarte entonces a veces te tienen que poner en tu sitio entonces si hay que sacarle algo positivo que es complicado a la pandemia es valorar o sea yo se me saltan las lágrimas del primer día que me tomé al sol una cerveza cuando salimos de estar en casa cerrados y le hice una foto y fue como ¿qué foto tan sencilla? ¿qué cantidad de cosas se está definiendo esta foto? el hecho de es que me han quitado poder estar con mis amigos charlando lo de olernos o sea yo acabo de hacer una canción muy divertida que habla del olor de la Academia del Perfume con una actriz que se llama Macarena Gómez y era como un reto que teníamos que lanzar y hablaba de esto que es que habíamos dejado de olernos de repente oler oler las cosas además que el ser humano su primera señal de alarma y de conexión es el olfato es muy heavy o sea que tú cuando el miedo se huele o sea tú cuando estás o el humo o todo este tipo de cosas es lo que te conecta de manera más rápida con el en estado de alerta incluso cuando vas al cole tú entras en el cole yo la primera vez que llevé a mis hijos al colegio tal de repente el olor del comedor del colegio fue como ¡buah! o sea es que pues todas estas cosas ¿qué pasa aquí? sí sí o sea que sabes que huele a colegio que huele a comida de colegio pero de repente te conecta absolutamente o directamente con el pasado entonces son cosas que de repente dices ostras es que mira ir al retiro y oler pues esto lo habíamos dejado de tener luego se hicieron muchísimas cosas de creo que los artistas o cualquier comunicador o cualquier persona tenía necesidad de hacer cosas yo creo que por eso hubo tanta generosidad ¿no? de venga oye voy a hacer una sesión o vamos a hacer algo para niños o vamos a hacer a través de la pantalla porque uno tenía la necesidad en el fondo ¿cómo lo afrontaste tú todo eso? cuéntanos no sé alguna anécdota ¿qué fue lo que más o qué se te ocurrió o qué te apareció después de unos a mí me dio a mí me dio muchísima pena o sea los niños o sea mis hijos yo vivo en un bajo y están en el centro de Madrid y nos gusta mucho pues eso salir y entonces cuando vives en un bajo en el centro de Madrid que está muy bien que tiene mucha luz y que tiene un patio y tal pero en la época de la pandemia el sol no entraba no entraba en mi casa no entraba el sol entonces nosotros salimos a la calle a tomar el sol a tomar el aire ¿vale? y el sol no entraba entonces de repente hablaba con mi mujer y decía es que los niños llevan sin que les toque un rayo de sol 15 días entonces les mandábamos con la tablet al primer piso a la escalera del primer piso que era ilegal porque tú no podías salir a la escalera a una ventanita que a las 12 de la mañana entraba el sol entonces a mí esa imagen o sea te lo juro que me rompe el corazón todavía porque les veía ahí con su tablet y tal y mi mujer les decía echarse un poquito para allá que es del sol entonces les daba el sol y era como y entonces dije joder que valentía o sea los niños lo llevan mucho mejor que nosotros pero yo me puse en modo niños y dije vamos a hacer por lo valientes que habéis sido una sesión todos los sábados yo en aquel momento trabajaba con Mediaset y dije oye ¿por qué no hacemos una sesión Kids in the House y hacemos todos los sábados a la una un aperitivo con música house mezclado con canciones que a nosotros nos gustan porque yo que sé Cazafantasmas es una canción que nosotros escuchábamos de pequeño que ellos conocieran música infantil a través de mezclas de música house y tal la verdad es que tuvo un éxito tremendo pero estaba totalmente enfocado a Joder que valientes que los pobres los pobres somos nosotros porque ellos en el fondo no lo están notando igual lo notan en el futuro pero en el momento ellos estaban encantados en casa que si videoconferencia con el cole que si tal sabes se adaptan mejor se adaptan mucho mejor pero yo en el fondo tenía esa no sé tenía como muchas ganas de hacer algo especial para ellos y yo lo enfoqué prácticamente todo a a hacer sesiones con para para la familia nada tengo un par de cosas más nos ha contado un poco pero algún proyectos nuevos que que tengas que te llama la atención más que es lo que te gustaría enfocarte en algo específico o si lo que lo que te contaba antes del cine para mí ahora es un punto de inflexión fruto de la pandemia al final un músico de lo que vive es de salir de tocar de estar de gira es lo que te llena de conexión con el público de lo que quieres hacer y tal y de repente fue como llegó la pandemia y apareció pues San HBO San Netflix San Movistar y todas las plataformas que al final han dotado de contenido para que nosotros podamos entretenernos y yo dije ostras creo que esto esto sí esto se puede hacer puedes estar en el estudio trabajando puedes componer me centré incluso me reuní con todo mi equipo y empezamos a hablar de vamos a hacer un cambio me parece un cambio importante porque primero me ha generado una ilusión tremenda ahora cuando me vaya de aquí me voy a casa buscar texturas sonoras para escenas el saber que tienes la capacidad muchas veces de darle la vuelta a una escena porque la música tiene una importancia tremenda y luego dentro de ese modelo que es el modelo de film scoring que es componer música de bandas sonoras conseguir cosas que yo antes ni me planteaba porque con el cine al final te abre muchísimo las puertas es maravilloso cuando a un artista le invitas a formar parte de una banda sonora parece que es como un paso más en el escalafón ya he hecho algo de cine me parece que es muy importante para los músicos y entonces lo que estoy intentando hacer es para tampoco separarme radicalmente de lo que yo he hecho toda mi vida que es hacer canciones y tal pues estoy haciendo una estrategia para tener que cada película tenga tres o cuatro singles con artistas que a mí me pueden gustar y que tienen que ver con el guión de la película y acabo de hacer una con John Martin John Martin es el cantante de Swedish House Mafia el de Don't You Were A Child el de Save The World que tienen temazos increíbles y siempre me había gustado si no hubiera hecho una película hubiera sido muy difícil que él cantara una canción que hiciéramos una canción juntas entonces hemos hecho una canción para una película que es que la canción ha quedado increíble y que tengo muchísimas ganas porque además es que lo hicimos casi pospandemia o sea lo hicimos hace un año y todavía sabes tienes que tenerla ahí en barbecho y tal entonces estoy con muchísimas ganas de que esa canción salga pero bueno al final es eso intentar buscar motivaciones para todos los días levantarte muchas ganas que lo dices y que nos lo cuentas pues la verdad que es una gozada seguir con esas ganas de seguir de querer hacer cosas buenas nuevas y que ilusionen porque creo que eso es clave última pregunta que siempre hacemos aquí Carlos si estuviera sentado en este lado de aquí de este estudio ¿a quién te gustaría tener ahí enfrente y poder conversar? wow al rey al rey a Felipe VI pues perfecto apuntado queda nada muchísimas gracias ha sido un placer espero que hayas estado cómodo me lo he pasado genial he aprendido muchísimo y hacía mucho que no pase tanto tiempo que nos volvamos a ver y la verdad que ha sido ha sido un placer ahora quiero a Nueva York tendré que ir a Nueva York a verte cuando quieras cuando quieras muchas gracias 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 ¡Gracias!